1.386 barra 13 y 1.004 barra 22 y considerando que mediante las citadas formas se aprueba el reglamento general de elecciones y el calendario electoral para el año 2022 respectivamente, que durante los días 21, 23 y 24 de mayo de 2022 se llevaron a cabo las elecciones generales para la renovación total de las autoridades universitarias, que se presentó una fórmula para decano o vicedecana del Centro Universitario Regional Zona Atlántica, a saber, lista número 19, integración cursa, decana Adriana Lía Goicochea, vicedecana Cecilia Edith Cámara. Que la Junta Electoral procedió a la escrutinia definitiva realizando la ponderación de votos de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue y el artículo 79 del Reglamento General de Elecciones. Que de dicha ponderación resulta que la fórmula integrada por Adriana Lía Goicochea y Cecilia Edith Cámara obtuvo el 16 votos ponderado de 16. Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria de fecha 3 de junio de 2022 procedió a la aprobación del aflado por la Junta Electoral y por consiguiente proclamará la fórmula integrada por Adriana Lía Goicochea y Cecilia Edith Cámara como decana y vicedecana del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue. Por ello, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue ordena, artículo primero, proclamar como decana del Centro Universitario Regional Zona Atlántica Adriana Lía Goicochea, DNI número 13.899.867 y como vicedecana a Cecilia Edith Cámara, DNI número 20.795.626. Artículo segundo, designar como decana del Centro Universitario Regional Zona Atlántica a Adriana Lívia Goicochea, DNI número 13.899.867 a partir del día 3 de junio de 2022 y por el término de 4 años, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue. Artículo tercero, designar como vicedecana del Centro Universitario Regional Zona Atlántica a Cecilia Edith Cámara, DNI número 20.795.626 a partir del día 3 de junio de 2022 y por el término de 4 años, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue. Regístrese, comuníquese y archívese. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por una línea.